Buenas tardes costarricenses. Estoy aquí en Casa Presidencial para conversar con ustedes sobre un tema que no han tenido los costarricenses posibilidades de leer bien. Una Casa Presidencial allanada, golpeada, desprestigiada, cortaron los árboles para que se viera la transparencia y desde aquí no solo, la verdad es que esta casa ha sido objeto del cementazo y de todas las últimas situaciones tan complicadas como el espionaje y el call center que terminó siendo un troll center. Pienso que Carlos Alvarado cometió muchos errores, metió la pata y la verdad es que no ha querido la sociedad costarricense entender que lo que hizo el presidente de la república esta semana fue renunciar al gobierno. El gobierno renunció a poder gobernar y le dio el poder a Rodolfo Méndez Mata y a una comisión. Pero esta comisión invitó a Rodrigo Arias y a Rolando Lacley. Ahí hay tres figuras que han sido ministros de gobierno, ministros de la presidencia. Rodolfo Méndez y Rodrigo Arias. Los tres Ró. Ró, Ró y Ró. Cuando esos asumen el poder, Alvarado renunció sin terminar los primeros dos años de gobierno. Renuncia a las ideas de transformación y de combate a la corrupción del PAC. Abdica, logra capitular en lo que llaman algunos en un naufragio tempranero que no culminó con la mitad del gobierno y conjuga una autogolpe dándole el poder a quienes no fueron a las elecciones. ¿Quién votó por Rodrigo Arias? ¿Quién votó por Rodolfo Méndez? ¿Quién votó por Lacley? Y ellos son los que están gobernando. Es una junta de gobierno que a diferencia de la junta de gobierno de Don Pepe, que la nombraron después de la revolución y para hacer grandes transformaciones de crear el estado del bienestar, ahora esta junta de gobierno es para terminar de desajustar el estado de derecho. Para acelerar la privatización del CNP y de FANAL, los cambios que están queriendo hacer en la Caja Costarricense de Seguro Social y en el ICE y en todo lo que tiene que ver con el tema de pensiones y los fondos de pensiones, es un proceso acelerado para repartir lo que aún queda del estado. Y la gente no lo ve así. Diputado 58 tiene que hacer esa lectura correcta, correcta. ¿A quién va a criticar ahora la fracción de Liberación Nacional? ¿A Rodrigo Arias y a los Arias? ¿O la unidad? ¿A Rodolfo Méndez, que es el presidente en ejercicio? ¿O a Rolando Lacley? ¿Y el PAC? ¿Qué va a hacer ahora? Si se quedó sin presidente y sacaron a toda la gente que de alguna manera era PAC. ¿Qué dirá ahora Paola Vega? ¿Qué dicen ahora los seguidores del PAC? Los muchachos del PAC. Se quedaron sin Inés y sin el retrato. Es hora de que el poder ciudadano y el poder del soberano, contemplado en el artículo 9 de la Constitución, se prepare, se prepare, porque las cosas más difíciles están por venir. La guerra contra el empleo. La persecución a los que tienen algún nivel de adversidad. El gobierno para favorecer a los poderosos y seguir atacando a los pobres, hace que el 95% de los costarricenses tengamos que alistarnos y alistarnos para defender el Estado y la democracia social que hemos perdido. Que tengan un feliz fin de semana. Desde Casa Presidencial, donde esta semana se dio lo que la mayoría de la gente todavía no entiende, la renuncia del presidente y la constitución de una junta de gobierno de transición. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.